Estos días estamos haciendo una valoración médico-deportiva de nuestras jugadoras porque siempre es muy importante, cualquier atleta debe saber que está en condiciones de hacer un esfuerzo, incluso un esfuerzo máximo. Pues ese es un centro en el que tenemos un equipo multidisciplinar dentro del ámbito de la medicina del deporte y todos sus aspectos. Tenemos esa parte específica de la especialidad en medicina de educación física y deporte pero que se compagina con otras especialidades como la cardiología, como la traumatología y ortopedia e incluso la medicina hiperbárica y subacuática. Todos trabajamos de forma muy coordinada de manera que un atleta puede venir y saber que no se van a hacer pruebas independientes sí que no va a haber relación entre unos especialistas y otros, no nos comunicamos de manera que la valoración es muy global, muy integral. Es imprescindible antes de competir, antes de hacer entrenamientos máximos, hacer una valoración con prueba de esfuerzo, con electrocardiograma de reposo y de esfuerzo, con control a poder ser también de la tensión arterial que nos va a decir cómo es la respuesta vascular, que podemos tener el motor cardíaco muy bien y luego tener una respuesta hipertensiva al ejercicio, eso tampoco es saludable. Y en algunos casos, como tenemos la suerte de contar hoy con nuestras jugadoras del Valencia Club de Fútbol, hacemos también el análisis de gases expirados, que eso permite saber cómo respiran tanto en reposo como en esfuerzo, cuánto volumen de aire manejan en cada respiración y cuánto oxígeno utilizan en cada nivel de esfuerzo. La prueba de esfuerzo consiste en una prueba máxima en la que se exige el máximo la jugadora y ahí podemos observar si hay algún tipo de patología a nivel cardíaco que podamos ver con el electro, con la tensión. A nivel de rendimiento podemos sacar diferentes valores del volumen máximo de oxígeno, los umbrales, que luego para trabajar luego en campo pues nos es muy útil. Si quieres seguir toda la información del Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.